Con ese tema queremos saludar a toda esa gente hermosa del departamento Pando especialmente a Codija y parte de los Coyotes del Norte Llevo estas flores a la tumba de mi madre la viejecita que por mi tanto sufrió lo que me duele es haber llegado tarde yo estuve preso cuando mi madre murió ahora recuerdo cuando estuve prisionero ningún amigo de mi nombre se acordó solo mi madre visitaba mi presidio compadecida de mi triste situación hoy lo comprendo no hay amigos ni mujeres los que yo tuve me pidieron su amistad decía mi madre que en la cama y en la cárcel si te visitan son amigos de verdad Llevo estas flores a la tumba de mi madre la viejecita que por mi tanto sufrió lo que me duele es haber llegado tarde yo estuve preso cuando mi madre murió ahora recuerdo cuando estuve prisionero ningún amigo de mi nombre se acordó solo mi madre visitaba mi presidio compadecida de mi triste situación hoy lo comprendo no hay amigos ni mujeres los que yo tuve me pidieron su amistad decía mi madre que en la cama y en la cárcel si te visitan son amigos de verdad chiqueteta 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 me voy en ese tren que va con rumbo al sur y quiero que esta noche tu me des mi despedida muy pronto volveré y primeramente Dios deseame buena suerte pedacito de mi vida llegando a la estación del pueblo a donde voy te mando un telegrama pa' que sepas mi destino también la dirección y calle donde esté y así nos escribimos aunque sea cada domingo jamás me vayas a olvidar así me tarde en volver el día en que vuelva por aquí si voy para otras tierras también te llevaré abrázate de mi y bésame otra vez para llevar recuerdos en mi pecho bien grabado me marcho más feliz llevando tu calor y el dulce de tu boca saboreando entre mis labios jamás me vayas a olvidar jamás me vayas a olvidar así me tarde en volver el día en que vuelva por aquí si voy para otras tierras también te llevaré jamás me vayas a olvidar así me tarde en volver el día en que vuelva por aquí si voy para otras tierras también te llevaré al salir de mi casa les dije a mis padres que me perdonaba que pensaba recorrer el mundo para ver si mi suerte cambiaba y conmigo me decía mi madre con los ojos bañados en llanto no abandones lo poco que tienes ni a tus padres que te quieren tanto no hice caso de aquellos consejos la vergüenza perdí en las parrandas tuve todo lo que un hombre quiere y una vida en que no vale nada coyotes de amor de siempre con todos ustedes al volver a mi pueblo querido una pena mayor me esperaba a mis padres los hallé en la tumba y a mi novia con otro casada una carta encontré en una mesa donde escrito se hallaba mi nombre cuando vuelvas ya será muy tarde hijo mío que Dios te perdone de rodillas que hay ante un altar donde estaba colgado un retrato unas velas cubiertas de palco y unas flores que se habían secado no hice caso de aquellos consejos la vergüenza perdí en las parrandas tuve todo lo que un hombre quiere y una vida en que no vale nada con este tema queremos saludar a toda esa gente que mantiene viva las naciones de la música antigua los coyotes del norte para todos ustedes ya he llegado de tierras lejanas y he venido para demostrar y aunque proben me sobran las ganas por eso mejor me quiero emborrachar se me fue de mi lado la ingrata se me fue y no la puedo olvidar sus recuerdos momentos me matan pero soy hombre y me tengo que aguantar que sirvan las otras copitas de mezcal que al fin nada ganamos con ponernos a llorar que sirvan las otras copitas de mezcal que al fin nada ganamos con ponernos a llorar ay, 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 pues que la sirvan pero que la sirvan bien llena mis papes todos vamos sufriendo una pena todos vamos sufriendo un amor y en cada alma una queta se encierra y en cada pecho se esconde un cruel dolor olvidar, olvidar al amor que se quiere no es tan fácil pero hay que olvidar y cuando este cariño se muere con otro nuevo debemos empezar que sirvan las otras copitas de mezcal que al fin nada ganamos con ponernos a llorar que sirvan las otras copitas de mezcal que al fin nada ganamos con ponernos a llorar ya de tanto sentir ya ni siento ya ni pienso de tanto pensar y de tanto llorar yo comprendo que hasta mis ojos se van a marchitar que me sirvan las copas bien llenas que al amor yo le quiero brindar mis dolores, mis cuitas, mis penas que hasta mi vida se supo envenenar que sirvan las otras copitas de mezcal que al fin nada ganamos con ponernos a llorar que sirvan las otras copitas de mezcal que al fin nada ganamos con ponernos a llorar y desde Guayaramerí para el Beni y Bolivia entera los coyotes del norte con puño de tierra Pagando voy por la vida nomás recorriendo el mundo si quieren que se los diga yo soy un alma sin dueño a mi no me importa nada pa' mi la vida es un sueño yo tomo cuando yo quiero no miento soy muy sincero y soy como las capiotas volando de puerto en puerto yo sé que la vida es corta y al fin que también la debo el día en que yo me muera no voy a llevarme nada hay que darle gusto al gusto porque el que muere se acaba lo que pasó en este mundo no más los recuerdos quedan ya muerto voy a llevarme hay no más un puño de tierra y en los teclados Ernesto Roca de los timbales Osman Zavala pues en la primera voz Renéz Rosales y que viva México yo tomo cuando yo quiero no miento soy muy sincero y soy como las capiotas volando de puerto en puerto yo sé que la vida es corta y al fin que también la debo el día en que yo me muera no voy a llevarme nada hay que darle gusto al gusto porque el que muere se acaba lo que pasó en este mundo no más los recuerdos quedan ya muerto voy a llevarme hay no más un puño de tierra joyotes, joyotes del norte para toda la gente que gusta de su música pues sí señores ¿a quién no le gusta una cruz de madera? una cruz de madera de la más corriente eso es lo que pido cuando yo me muera yo no pido lujos que valgan millones lo único que quiero es que canten canciones que sea una gran fiesta la muerte de un pobre yo no quiero llanto yo no quiero penas no quiero tristezas yo no quiero nada lo único que quiero es que haya en mi velorio una serenata por la madrugada cuando ya mi cuerpo esté junto a la tumba esté junto a la tumba lo único que pido como despedida en las cuatro esquinas en las cuatro esquinas de mi sepultura como agua bendita que rieguen tequila yo no quiero llanto yo no quiero penas no quiero tristezas yo no quiero nada lo único que quiero lo único que quiero es que haya en mi velorio una serenata por la madrugada yo no quiero llantos yo no quiero penas no quiero tristezas yo no quiero nada lo único que quiero lo único que quiero es que haya en mi velorio una serenata por la madrugada grabé en las pencas de un maguey tu nombre unido al mío entrelazado como una prueba ante la ley del monte que allí estuvimos enamorados tu misma fuiste quien buscó la venta la más bonita la más esbelta y hasta dijiste que también grabara dos corazones con una flecha y ahora dices que ya no te acuerdas que nada es cierto que son palabras las pencas nuevas las pencas nuevas que al maguey le brotan vienen marcadas con nuestros nombres cojones de los nombres cojones del norte Que si la veía para ti sería como una ofrenda Se te olvidaba que el maguey sabía lo que juraste en nuestras noches Y que a su modo él también podría recriminarte con un reproche No sé si crean las extrañas cosas que ven mis ojos tal vez te asombré Las pencas nuevas que al maguey le brotan vienen marcadas con nuestros nombres Dicen que venían del sur en un carro colorado Traían cien kilos de merca y van con rumbo a Chicago Así lo dijo el soplón que los había denunciado Ya habían pasado la aduana la que está en el paso Texas Pero en veros San Antonio los estaban esperando Eran los rangers de Texas que comandan el condado Una sirena lloraba, un inmigrante gritaba Que te juguieran el carro para que lo registraran Y que no se resistieran porque si no los mataban Surgió un M-16 cuando iba rugiendo el aire El paro de una patrulla se vio volar por el aire Así empezó aquel combate donde fue aquella masacre Decía Lino Quintana Esto tenía que pasar Mis compañeros se han muerto Ya no podrán declarar Y yo lo siento, Sherin Porque ya no sé cantar De doscientes que murieron Solo las doces quedaron Cuatro eran del carro rojo Los otros tres del gobierno Por ellos no se preocupen Se irán con Lino al infierno Dicen que eran del Brasil Otros que eran de Colombia Hasta por ahí dicen muchos Que procedían de Bolivia La verdad nunca se supo Nadie lo fue a reclamar Hoy me reclamaron por venir a verte No quieren que vuelva por aquí jamás Dicen que si vuelvo encontraré La muerte que por ti la vida La muerte que por ti la vida me van a quitar Solo presumen para pantallar Yo soy de los hombres que no temen nada Y aunque esté perdido no me cierra Si tus pretendientes quieren que me muera Yo te lo aseguro que los burlaré Yo seré tu dueño Yo seré tu dueño y aunque no lo quieran El que se atraviese me lo quitaré Mañana sin falta yo estaré presente Ya sabes la hora no te quedes más De lo que te di que lo tengas pendiente Solo Dios la vida me puede quitar A mí no me asustan tipos lenguas largas Que solo presumen por pantallar Yo soy de los hombres que no temen nada Y aunque esté perdido no me cierra Que triste se encuentra el hombre Cuando anda ausente Cuando anda ausente Cuando anda ausente Y muy lejos de su patria Mayormente si se acuerdan De sus padres y su chata Ay que destino Para ponerse a llorar Paso del norte Que lejos te vas quedando Tus divisiones Padres de mí se están alejando Padres y mis hermanos De mí se están acordando Ay que destino Para ponerse a llorar Coyotes del norte Coyotes del norte Coyotes del norte Que lejos te vas quedando Tus divisiones De mi se están alejando Mis padres y mis hermanos De mi se están acordando Ay que destino Para ponerse a llorar Tan grande fue nuestro amor Chiquitita que hasta el puente se rompió Coyotes, coyotes del norte señores Cuando yo supe quererte Te abrazaba ya en el puente Nos quisimos de un jalón Por las tardes tan serenas Por las verdes alboredas Te robaste el corazón Luego vino el tiempo de agua Ya no supe donde andaba Si todito se acabó Para el colmo de mi suerte Fue creciendo la corriente Que hasta el puente se rompió El puente roto le llamo yo A tu cariño que se rompió Y así dejaste a mi corazón Hecho pedazo por tu traición Ahora ya en el puente roto Abrazada con el otro Ni te acuerdas de mi amor Porque así son las mujeres Cuando el hombre mal la quiere Siempre pagan con traición Traicionera y gallera El puente roto le llamo yo A tu cariño que se rompió Y así dejaste a mi corazón Hecho pedazo por tu traición Ahora ya en el puente roto Abrazada con el otro Ni te acuerdas de mi amor Porque así son las mujeres Cuando el hombre mal la quiere Siempre pagan con traición El puente roto le llamo yo A tu cariño que se rompió Y así dejaste a mi corazón Hecho pedazo por tu traición Ahora ya en el puente roto Abrazada con el otro Ni te acuerdas de mi amor Porque así son las mujeres Cuando el hombre mal la quiere Siempre pagan con traición ¡Cos sos 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 sos